Y es que los efectivos policiales tuvieron que actuar rápidamente. Las personas para evitar este tapeo han rociado combustible, agarran cuchillos, balones de gas, exponiendo la vida de las personas que intervienen acá en esta diligencia. Entonces se ha hecho presente la fiscal, se ha tenido que solicitar la presencia de la fiscal para que pueda tomar nota y levantar las actas de todos los hechos suscitados y cometidos por esta persona. Este conocido local en las intersecciones de las temidas calles Leticia y 2 de Mayo se dedica al almacenamiento y reventa de cartones plásticos y todo un peligro para los vecinos. Acá se ha intervenido dos veces, en tres oportunidades, se les ha notificado, se ha hecho una clausura preventiva, pero el local sigue funcionando, entonces ya la municipalidad tiene ya la orden de clausura total y tapeo. Hasta el lugar llegó también la abogada de la propietaria del local, la que nos hizo recordar el lento papel que juega el Poder Judicial en estos casos. Bueno, esta es la segunda, la tercera en todo caso, porque la primera sigue enviada en medida cautelar previa, ha hecho caso omiso, pasó los 30 días, caducó, después dictado la reg de 7 días, hemos venido a practicar adhiriendo carteles, igual, Reacia la Obligada continúa atendiendo, esta vez hemos venido a practicar en la clausura con tapeado de puertas. Como estos lugares, muchos pululan por las calles como 2 de Mayo, Leticia y hasta Goyeneche, sin que la municipalidad provincial de Arequipa pueda hacer algo. En el Poder Judicial de esta naturaleza hay más o menos 30 expedientes. ¿30 expedientes? Sí, 30. ¿Y que no se pueden tapear definitivamente? No, mientras el expediente esté en el Poder Judicial, la ley nos dispone que debemos inhibirnos del conocimiento administrativamente. ¿Los magistrados también deberían apelar a la tranquilidad de la sociedad? Bueno, siempre he sostenido de que, si bien existe bastante carga en el Poder Judicial, por el interés público considero que deben agilizar el trámite en el Poder Judicial para esta clase de demandas. ¿La ciudadanía está primero? Así es, la ciudadanía está primero.